Bienvenidos amigos del Tablao a una nueva entrega como cada martes estamos aquí en 8 Televisión Jerez para hablar de flamenco. Estamos en pleno Festival de Jerez, las bodas de plata y antes de dar comienzo al programa de hoy vamos a hacer un pequeño sumario. Vamos a hablar del festival, vamos a ver algunos vídeos, vamos a conocer trabajos que se han publicado y también en la segunda parte de hoy vamos a reencontrarnos con un cantador jerezano de los clásicos, Pepe de la Joaquina. Así que no se muevan de ahí que ahora comienza el Tablao. Canta ahora de Tablao, canta ahora de canté, con los cuatro soberanos de mi costa que encoquecé. Yo me siento mal de los cantos de Jerez. Y como decíamos estamos en pleno Festival de Jerez, se está celebrando por fin esta muestra internacional de baile que debió celebrarse en el pasado mes de febrero pero que con motivo de la pandemia se ha trasladado hasta estos días. La suerte es que se esté celebrando porque lógicamente ni el público es el que era ni los cursillos están yendo como suelen ir en otros años pero sí es cierto que al menos el hecho de ver espectáculo, el Teatro Villamarta Abierto y las otras salas ya es motivo de celebración. Bueno, podemos hacer un pequeño balance de los pocos días que llevamos desde el pasado jueves que comenzamos con Eva, la hierbabuena, Joaquín Grilo extraordinario, sobre todo Andrés Peña. La sala compañía estuvo muy elegante, muy fino y sobre todo defendiendo muchísimo la escuela jerezana del baile. Por lo que vamos a comenzar ya a ver algo de esos vídeos que nos cede el Festival de Jerez. Vamos a empezar con Andrés Peña, Campanas de Santiago. Qué pureza, qué pureza, qué pureza hay en sus metales y con qué bronce fundirían esas campanas. Yo la vi así, mi mano por él encima y la trate y con... ¡Andrés Peña, Campanas! ¡Ay, qué tal y mi vida que se robó fe! ¡Ay, ay, ay, qué cabaló! ¡Oye, el tío! ¡Ay, si me quieres! ¡Oye, el tío! ¡Sí, dímelo! ¡Oye! ¡Ay, si lo digo! Me quejes, me bajas ya ¡Ay, no me te ir! Me quejes en la puerta y en la puerta ¡Ay, cómo un caos! ¡Suscríbete! 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 Ahí teníamos a Andrés Peña que para finalizar su espectáculo invitó para mí y para mucho una sorpresa a la maestra Angelita Gómez que quiso estar con él en unos minutos por soleá y bueno pues nos dimos cuenta realmente una vez más de la grandeza de esta jerezana ilustre que es uno de los iconos del Festival de Jerez. Como un icono se está convirtiendo ya en este trabajo en este libro que hemos podido conocer el pasado en la pasada semana bailando en plata 25 años del Festival de Jerez que firma nuestro queridísimo una referencia en la comunicación y en la crítica flamenca Fermín Lobatón que hoy nos acompaña. Fermín bienvenido al Tablao. Bien hallado Juan muchas gracias por tu invitación. Es un verdadero honor tenerte aquí. Tú sabes que te admiramos mucho y te queremos muchísimo porque bueno por muchos motivos y como decimos tenemos ahí un libro que ya para nosotros un manual para tener siempre cerca porque ahí viene recogido perfectamente con detalle lo que han sido estos 25 años del Festival de Jerez. ¿Cómo surge la idea de elaborar algo así? De la pandemia, de la pandemia, de verdad del confinamiento surgió la idea y como teníamos tiempo, estábamos encerrados en casa, elaboré un proyecto siempre con la idea y la intención de que los 25 años de este festival que es tan importante para el mundo del baile flamenco, de la danza clásica española y muy importante para mí, no pasaran desapercibidos. Presente el proyecto y la verdad es que gustó mucho pero no se materializó realmente hasta principios de octubre que Peripecias Libros lo acogió y el propio festival Fundarte también y llegaron a un acuerdo de coedición y empezamos a trabajar pues marchas forzadas porque teníamos un plazo. Afortunadamente se pudo aplazar un poquito más porque el festival pasó al mes de mayo pero hemos corrido mucho pero hemos trabajado con mucha ilusión. Era un tema que me apasionaba y me sigue apasionando porque me he dado cuenta al elaborar el libro cuán de vinculado estaba al festival y cuánto mi vida ha estado vinculada en estos veintitantos años al festival. Fermín, la portada ya dice mucho de este trabajo porque es una verdadera obra de arte del amigo Diosdado que diseña últimamente los carteles oficiales del festival. Una portada que no sé si habéis tenido para elegir o ha sido un regalo del propio Daniel. La propuso él, a la editorial le pareció bien y a mí la veo muy valiosa aparte de lo colorista, la veo muy valiosa porque conecta con la iconografía más reciente de los últimos años del festival. Y como suelo decir en broma esto tiene un poco de cartel y por fin he visto realizado mi sueño de aparecer en un cartel del festival. Fermín, como decimos 25 años del festival, ¿cómo se estructura este libro? Decías que era como una crónica o sin el cómo, que digo muchas veces cómo, una crónica. Podemos conocer los distintos premios que se han otorgado a lo largo de estos años, la programación de las peñas flamencas durante tantos años. Muchas sorpresas más también te habrás llevado a la hora de ir indagando porque aquí encontramos nombres que ya son historias de la ciudad. Totalmente, historia del baile, por ejemplo Antonio Gades, El Guito, Mario Maya, ahora no me va a venir otro bailarín que era Asiu y que venía a los cursos, Granero, José Granero. Es sorprendente. Bueno, vamos a ver, este libro tenía que tener algo de balance por los 25 años y creo que hemos aportado, se reúnen materiales que servirán para el balance, como las programaciones, tanto de los escenarios como de las peñas, los carteles, has hablado de los premios, son un capítulo importante del libro y del festival, todos los premiados en todos los premios que se han historiado y cómo fueron creados. Yo que sé, yo viví el inicio del de la crítica, tuve esa suerte, como fallábamos los premios en el Consejo Regulador, 4 o 5, con buen vino además. Y David Fernández, por ejemplo, me ha contado cómo nació el del público. Después, se analiza la trascendencia en el extranjero de este festival, trascendiendo fronteras, que se hace a través del impacto de los medios de comunicación y de los cursos de formación. Es importantísimo el apartado de los cursos de formación. Y hay un apartado, para mí, bueno, hay más apartados, evidentemente. Por ejemplo, en este de Trascendiendo Fronteras, recojo la visión de tres compañeras extranjeras, que son, yo las califico de cónsulas, cónsulas, porque realmente los americanos que vienen a Jerez al festival, pues van a preguntarle a Estela Zatania, los centroeuropeos a Susan Selinger y las japonesas y japonesas, o sea, Akioko Chikaze. Ese es un pequeño apartado. Pero este libro tiene mucho de homenaje. Esto no lo podemos olvidar. Y entonces, tuve la idea de que después de hacer unos apuntes sobre la historia del festival, con los testimonios que tengo que agradecer de su creador, Paco López, y su actual director, Aizamay Benavente, ahí hicimos una crónica apresurada de los 24 años del festival XXV, apostando por la celebración del XXV. Y, bueno, por lo menos ha celebrado, como tú dices. Pero después se me ocurrió que este festival son sus compañías, sus artistas, sus bailadores, bailadoras, bailarines, bailarinas. Y se me ocurrió que podíamos, y así lo acordamos con el festival, porque el festival ha estado muy presente en la elaboración de este libro, y tengo que agradecer al equipo de comunicación la ayuda que me ha prestado, pues acordamos elaborar una relación de 25 compañías para 25 festivales. No fue fácil, a mí me duelen algunas ausencias, pero tengo que agradecer que todos estos 25 o 30 artistas respondieron a mi cuestionario de entrevista, algunos muy prolijamente, otros telegráficamente. Algunos nos hacían llorar, algunos testimonios, no voy a decir de quién, pero algunos testimonios en casa emocionaron. Hay una diversidad de opiniones, también hay mucha coincidencia, porque hay casi total unanimidad en el reconocimiento hacia el festival, la importancia en sus carreras y la importancia para la evolución del mundo de la danza, que es uno de los apartados que se aborda en ese segundo y tercer capítulo. Yo considero que el Festival de Jerez, como consideramos muchos de los que nos dedicamos al análisis del festival, es como el motor o el promotor de muchas de estas nuevas mentes que van llegando y se instalan. En este caso ya tenemos un nuevo o una nueva generación de baile que ya no viene, sino que ya está. Hablamos de Edu Guerrero, de Manuel Liñá, de María Moreno, una serie de artistas, Marcos Flores, que se han hecho en el festival y que sin el festival quizás no le hubiera ido igual. El festival indudablemente ha sido un vehículo para la evolución y la innovación y los artistas reconocen su apertura de miras, cómo ha dado oportunidades a las nuevas propuestas, sin olvidar nunca la tradición. Eso por supuesto, los artistas que acaba de citar los tengo agrupados en un apartado que se llama la penúltima generación y casos como el de Marco Flores o Mercedes Ruiz, concurren que empezaron como alumnos de los cursillos de formación y luego han estado en todos los espacios llegando al Villa Marta. Hay otra generación que corre de forma muy paralela a la del festival, empiezan con 26, 27 años recién inauguradas sus compañías y van creciendo de forma paralela al crecimiento del festival. Estoy hablando de Eva Yerba Buena, Sara Varas, Rafaela Carrasco, que se incorpora un poquito después, pero muy pronto, y bueno, con una cierta trayectoria, y se llama El Bayón, Belén Maya, esa es la generación intermedia. Hay otra generación que ya estaba bastante consolidada cuando empieza el festival, con grandes nombres de grandes compañías, María Pagés, Antonio Márquez, no puede faltar nuestro queridísimo Javier Latorre, porque ha protagonizado muchas coreografías, está hasta Choji Kojima, vamos, y hay por supuesto un grupo específico que yo he denominado Viva Jerez, para acordarnos de ese espectáculo y para reunir a los cinco artistas que más representaciones han tenido en el Villa Marta, suman más de 50, sabemos que son María del Mar Moreno, bueno, el primero en llegar fue Antonio, Antonio Elpipa, luego María del Mar, luego Grilo, luego Mercedes Ruiz, y Andrés Peña, y Pilar Ucalla, que también está de Jerezana. Y hemos tenido hasta la suerte de encontrarnos a una Manuela Carpio en el Teatro Villa Marta, que no ha sido nunca quizás su afán, pero incluso estuvo un año, y también es una Jerezana a la que queremos muchísimo, y como decimos, el Festival de Jerez, como siempre, y eso es una crítica que suele pulular en el ambiente jerezano, que mucho baile, mucho baile, pero sin embargo cuando ya personalmente Fermín hace un balance, un recorrido por sus memorias, se ha visto mucho baile, pero que cada baile ha tenido siempre un cantaor muy bueno alrededor, quiero decir, con Grilo el otro día vimos a un Luis el Zambo en un teatro, caracterizado, tampoco discretamente, pero no con traje, chaqueta y camisa, sino, quiero decir, que siempre ha habido alrededor del Festival grandísimos cantaores y cantaoras, aunque sea un festival de baile. Esto es un festival de baile, un evento dedicado al baile flamenco y a la danza clásica española, pero es que resulta que el baile es como la ópera, es integradora, el baile es integrador, lleva todas las disciplinas, aparte de que hay ciclos dedicados al toque, que han sido siempre muy buenos, muy relevantes, hay conciertos inolvidables en ese apartado, y ha habido siempre ciclos de cante en el festival, pero claro, es un festival de baile, es una queja infundada, igual que rebato esa falsa verdad que hay de que Jerez no está en el festival, Jerez sí está en el festival, nada más que hay que mirar dos centenares y pico de actuaciones en Las Peñas a lo largo de estos años, protagonizadas por artistas de Jerez, y hay un apartado que nadie conoce, que yo trato de resaltar durante el festival, se contrata para los cursos de formación a cantadores y tocadores de Jerez, agotan los recursos artísticos de la ciudad, y tienen que contratarlos incluso desde el puerto, es decir, que Jerez sí está en el festival de muchas formas, desde el Villamarta hasta los cursos de formación. La verdad que sí, y sobre todo también en esas peñas, que además está aquí bien recogido, también hay mucho, está la cartelería de todas las ediciones, y las programaciones, y cuando acudimos a esa sección de las peñas, a un Rubici, al Garbanzo, se puede con este libro también, hacer ese recorrido por Jerez, por sus artistas, por lo que suponían algunas peñas que ya desaparecieron, como los Junkales, o el Sordera, en fin, que no solamente es información, sino que también te da oportunidad al análisis. La elaboración de un trabajo así, siempre todos los trabajos que tengan un poco de estudio, investigación, y te hagan volver al pasado, tiene momentos que te conmueven, cuando de eso ves en la programada, en la peña tal, a Diego Rubici te acuerdas de él, de lo entrañable, lo discreto y elegante que era, y de eso que antes sí, sí. Y hablando de Diego Rubici, otro trabajo, porque Fermín es que en los últimos, en las últimas semanas, siempre es un ser activo, inquieto, pero es verdad que la presencia de Fermín, como el ciclo de flamenco y literatura, pudimos conocer otro gran libro, flamenco, no un libro de fotografía, como queríais aclarar, no es un libro de fotografía, pero sí es un libro flamenco, Retrato flamenco de un tiempo, Jerez en torno a 1980, entre la Bohemia y el escenario, un magnífico libro, con textos de Fermín, y por supuesto la fotografía de Gutiérrez y Tamayo, que es un, bueno, una obra ya, que también nos traslada, a esa década de los 80, y en el que nos encontramos con rostros, eso sí que ha sido fuerte, repasar esa galería fotográfica, eso ha sido muy potente, yo creo que este libro, es un regalo, un regalo para los autores, porque hemos tenido, la inmensa suerte, de esa edición, tan cuidada, tan de lujo, que ha hecho la Universidad de Cádiz, a través de su portal Flamenco en Red, porque es la primera publicación del portal Flamenco en Red, publicación, impresa, y lo ha hecho muy bien, está editada en español e inglés, las fotografías están muy bien maquetadas, todo proviene de las fotografías, del archivo de Pepe Tamayo, Lola Gutiérrez y Pepe Tamayo, que me llamaron para verlo, y empezamos a hablar, a hablar, yo suelo decir que este libro, es el resultado de muchas conversaciones, y fuimos engarzando un libro, ellos seleccionaron fotografías, yo con ellos, yo les iba pasando texto, y fuimos muy tranquilamente, porque tuvimos tiempo, unos tres meses también, pero menos texto, y para mí es muy importante, a nivel personal, porque yo he estado mucho tiempo fuera de Jerez, aunque soy de aquí, pero he estado mucho tiempo fuera, y esta es mi primera aproximación personal, reflexiva, sobre el flamenco de mi tierra, su identidad y su singularidad, que me parecen importantísimas, y luego, pues hemos tratado de aportar, el cortejo a la galería de artistas, los desaparecidos, y los que ahora encontramos ya maduros, por poner dos ejemplos, la galería se inicia con, lo que yo llamo, dos venerables tías, que son, Tianica, la piñaca, y Tijuana, la del pipa, y, llega hasta, una macanita, con 16 años, en una fiesta de la bulería, pongamos por caso, hay algunas cosas más, es decir, hay artistas, de tres generaciones, y la bohemia, ese concepto, me gusta mucho, porque entre la bohemia y el escenario, lo de la bohemia, supone mucho más, ¿no Fermín? Es que resulta, que cuando empezamos a ver las fotos, nos dimos cuenta, que todas eran de escenario, pero, nuestro recuerdo, las vivencias, más de Pepe que mías, porque yo vivía, fuera, pero, venía por aquí, mucho, yo estuve trabajando, en esos años, trabajaba en institutos de Jerez, en dos de ellos, como profesor, y algo viví también, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta, de que, en aquellos años, aunque las fotos fueran de escenario, el flamenco, todavía se vivía en la bohemia, y la bohemia, tiene una larga historia, en el flamenco, está, desde los tiempos, más remotos, pasa por la edad de oro de Madrid, en la que, nuestros artistas jerezanos, estaban ganándose, la vida de los tablaos, pero, tenían que completar, el sueldo, para llegar a fin de mes, trasnochando, cada noche, en fiestas, la bohemia, y por último, la bohemia, de los años 80, que no, me relató, con todo detalle, por, Juan Luis Fajardo, como, testigo, y protagonista, de ella, entonces, la bohemia, en tres tiempos, es un hilo conductor, del libro, un libro, que es de fotos de escena, pero, fotos, debajo, de las cuales, late la bohemia, Fermín, estos libros, se pueden adquirir, se pueden comprar, se pueden encontrar, de alguna manera, porque, nos están escuchando, y ahora muchos, de los que nos ven, quiero uno, sí, sí, el, sé que, bailando en plata, está distribuido, por las librerías, este, ha tardado, un poquito más, han tenido que llegar, los ejemplares, pero, a partir de esta semana, ya va a estar disponible, la luna nueva, sin ir más lejos, bueno, Fermín, un placer, que nos hayas visitado, en este tablao, que también es tu casa, y, un verdadero placer, tener esto ya, en la biblioteca personal, mía, y que, y que siempre te, te, te miramos, para copiar un poquito, por lo menos, de la alegancia, y la finura, la finura de Fermín, gracias por estar con nosotros, que muchas gracias, por invitarme, Juan, yo, realmente me siento, muy cómodo aquí, en tu entorno, gracias de verdad, y vamos a quedarnos, si te parece, con Joaquín Grilo, que la ha formado, en el Festival de Jerez, uno de los nuestros, uno de los grandes, y nos vamos a quedar, como decimos, con ese, el alma de Joaquín Grilo, en el Teatro Villamarta. ¡Gracias! Y Ana gritaba, ¡Mico Pau! ¡Tú caras a reflejo! Oh, 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 oh En el cristal de mi copa tu cara se refleja Y con un poco de licor Aunque yo me lleve la boca El verano me exigió Mienta y como ayú Mienta y como ayú Mienta y como ayú Mienta y como ayú Y un lado, aor y abierta Busco en el camino Y las huellas bailarán Y las huellas bailarán No te doy mi vera Que yo voy a rezar por ti Como si mi pareja fuera No te doy mi vivir Que yo voy a rezar por ti Que yo voy a rezar por ti Música Música Música